Ahora sí, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Maite, despierta, mira que ya amaneció. Ya los cacaritos cantan, la luna ya desmeteció. Mordida, 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 mordida. Una leve, una leve. Ah. Eh, Rambo, Rambo, se está comiendo el pastel, hombre. Qué peladito. No, 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 Rambo. Qué Rambo. Está cañón, ¿ves al Rambo? Ya se marcó. Venlo. No.